¿Qué es la diplomacia económica para el desarrollo? En el Paraguay, señores, en el Paraguay se calculan 1.600.000 hectáreas en manos de productores uruguayos, en el Chaco Paraguay, 1.600.000. Eso significó porque el uruguayo que trabaja en el Paraguay no es un especulador, no está pensando en ganar dinero con la plusvalía. El uruguayo que trabaja en el Chaco, sobre todo, con 45 grados a la sombra, es un guapo. Y han introducido tecnología, pastura, genética, trazabilidad y nos han ayudado, sobre todo, mucho en materia pecuaria. El Paraguay en el año 98 exportó 89 millones de dólares en carne, en el año 98. 20 años después el Paraguay exportó 1.500 millones de dólares. Eso significa un camino en que esta experiencia de éxito de la marca País Carne Paraguaya ha tenido muchas contribuciones. Una importante es la del Uruguay. Aparte de esas 1.600.000 hectáreas, se piensa que hay cerca de 12.000 inversiones uruguayas en Paraguay. Inversiones en todos los ámbitos. Empezaron con la construcción, aquel que compró un departamento, desarrolló un edificio, una casa. Después fueron al negocio financiero, acciones, desarrollo de software, prestación de servicios, hasta empresas importantes de desempeño, hay en manos de inversores uruguayos. Obviamente es una plaza atractiva. Pero esto tiene que ser a dos vías. Así también nosotros buscamos que productos uruguayos, competitivos, de buena factoría, pueden ser atractivos para el mercado paraguayo. Por ejemplo, ya encontramos vinos y quesos de gente que está hoy en contacto con supermercados paraguayos, viendo la posibilidad del intercambio y muchísimas otras inversiones que pensamos se pueden lograr en la medida que logremos esta sinergia, fruto de encontrarnos, comprendernos y complementarnos. En la idea de un MERCOSUR, una integración inteligente con unos aliados históricos naturales. Estuvimos en la CASE hoy, vemos las posibilidades, nos hicieron un planteamiento espectacular sobre el uso de la hidrovía para el Paraguay, para el Uruguay. En el Paraguay la hidrovía es de prioridad absoluta. Nosotros tenemos en el Paraguay la tercera flota fluvial más grande del mundo con bandera paraguaya. Y esa flota reconoce a la hidrovía como su espina dorsal, obviamente. Lo que podamos hacer puede beneficiar a empresarios paraguayos, a transportistas, a pleteros, a armadores. Puede beneficiar a la ciudad, al municipio de la CASE con centro de operación. Es decir, las perspectivas son inmensas. Pero es importante que trabemos esta relación y podamos iniciar un proceso en el que visualicemos juntos, en este ejercicio de gana-gana, qué podemos hacer para crecer paraguayos y uruguayos. Uruguayo y paraguayos. En eso consiste Niemonguetá. Aparte de muchos otros programas que tenemos, pero este programa nos lleva a conocer el Uruguay profundo. Y así como difundimos y promovemos al Paraguay, así también aprendemos, nos empapamos de lo que significa el Uruguay, entendemos mucho mejor a su gente, que es demasiado parecida a la nuestra, y estamos cada vez más convencidos de que podemos construir un futuro juntos. Orero Kai'uai, en guaraní, significa nosotros tomamos también mate, como toma el Uruguay. Roñandúa, Beíbae, Eise, Yakaipú, con la hierba, lo que significa tomar la hierba, sentimos igual que el Uruguay. Entonces, obviamente que tenemos no solo raíces, tradiciones, sino una proyección futura juntos. Pero está en las autoridades compartir esa visión y construir las bases que puedan beneficiar finalmente al sector privado, a la empresa privada. Hoy ha sido al revés. El motor ha sido el empresario privado particular y creo que, por lo menos, tenemos que estar en condiciones de acompañar ese esfuerzo. Y si es posible, desde el sector público articular, coordinar de la mejor manera posible nuestras acciones para beneficio del capital privado. Eso es, en esencia, en reducida síntesis, lo que estamos haciendo. Les agradezco mucho por la oportunidad que nos dan y le agradezco por su hospitalidad al Intendente. Realmente, me precio hoy de poder decir, ante cualquier consulta, de que el Intendente de Colonia es mi amigo. es mi amigo. Así que muchas gracias por esta posibilidad y para lo que quieran, para lo que demanden, para lo que podamos abonar, estamos a disposición. Se procederá ahora al intercambio de presentes entre Intendentes de Colonia, Napoleón Gardeol Faedo y el embajador del Paraguay, Rogelio Benítez Vargas. Este no lo voy a compartir. O sea, es que tenemos una tradición antipática en el Paraguay. Dice que trae mala suerte si no lo compás con quien te lo regaló. Así. Gracias, muchas gracias. Que se da cuenta que somos paraguayos y uruguayos, estamos muy parecidos. Demasiado parecidos, demasiado parecidos. Y no me imagino lo que debe ser ser embajador en Taiwán, por ejemplo, ¿verdad? Pero ser en Uruguay es como estar en casa. Y más todavía, esto te lo digo, en guaraní se dice ñemijame, calladito, sin que otros escuchen. Más todavía, nosotros que somos del interior, con la gente del interior. El capitalino, el montevideano, el de Asunción, tiene en su estilo. La gente del interior nos relacionamos de otra manera. Y yo encuentro en el interior, en el Uruguay profundo, tanto cariño, tanta amabilidad de la gente, tanto recibimiento fraternal, que me emociona. Realmente. Y estoy absolutamente convencido de que lo que estamos haciendo, recorriendo el Uruguay, es para beneficio de nuestros dos pueblos. Porque vamos trabando una red de relaciones en los que la amistad se conjuga muy bien con los intereses comerciales y económicos que estamos promoviendo. Y creo que podemos, compartiendo una visión, hacer una integración inteligente entre dos aliados estratégicos naturales, porque paraguayos y uruguayos compartimos la misma historia, tradición, cultura, orígenes, entre paréntesis, este 5 de septiembre se cumplen 200 años que Artigas entró al Paraguay. 200 años. Estuvo 50 años con ustedes, 30 años con nosotros. O sea, que Artigas es mitad y mitad. Pero a lo que quiero llegar es que hay demasiados puntos de coincidencia, demasiados puntos, y podemos de esta relación con las autoridades, trabando una amistad, proyectar a nuestros pueblos hacia beneficios económicos, financieros, de desarrollo, que pueden ser mucho más efectivos que una diplomacia convencional de recepciones, brindis, cocteles. Mejor de mano a mano, así, ¿no? Totalmente, totalmente, no tiene sustituto, no tiene sustituto. ¿Qué se llevó de Juan Lacase? Estuvo hoy temprano y habló, bueno, de la movida como es en Argentina, yo vivía año en la Argentina, cómo se maneja el puerto de Argentina, cómo se maneja el puerto, en este caso, de Juan Lacase, qué bondad le vio al puerto de Juan Lacase, que sé que anduvo por allí hoy. Muy interesante, sobre todo las exenciones. Yo voy a transmitir a los empresarios, y por supuesto, yo no soy empresario, pero entiendo que ven la última línea, ¿verdad? ¿Dónde está el beneficio? Y entre lo que están proponiendo, una serie de exoneraciones, de no cobros, de tiempos, de espacios, de un montón de situaciones que pueden ser más beneficiosas que en otros puertos, obviamente al armador paraguayo, al fletero, al transportista naviero, le va a terminar interesando. Aparte de la gente amable y de compartir con amigos, aparte de eso, vemos que la ciudad, el alcalde, los concejales, nos transmitieron un interés directo de que se opere ahí. Y eso significa una decisión política de una visión que está segura, convencida, de que en la medida que atraigan operaciones, van a estar beneficiando a su comunidad. Y bueno, y para eso estamos, para ver cómo ese beneficio para Juan Lacaze puede ser conciliado, compatible, con los intereses del empresario que busca una línea final positiva. Y si eso logramos, estaremos en un escenario de gana-gana, que es lo que estamos buscando. Sí, debe ser. Obviamente una pandemia mundial. ¿Cómo sale, después de pasar esto, si Dios quiere, cómo queda la parte económica Paraguay? Bien. Es la economía que más rápido se va a recuperar. Estamos hablando en América de disminuciones en función al Producto Interno Bruto, desaceleraciones de hasta menos 10% en países como Perú, Colombia. El Paraguay es el de menor impacto, va a tener un impacto de 0,9. Y eso fundamentalmente porque producimos commodities, producimos alimentos, soja, carne, energía, exportable, y eso no tiene restricción con respecto a la pandemia. Entonces vamos a salir muy rápido. Pero a lo que yo apunto no es solamente a nuestra recuperación, sino que paraguayos y uruguayos tenemos que sacar partida, como decía muy bien Napoleón, de una situación que nos pone en vitrina, como hoy. No quiero que se me malentienda, ¿verdad? Pero somos comunidades saludables, somos países, somos países sanos, Dios. Hoy vale mucho. Por bendición de Dios, ¿verdad? Y por sacrificio de la gente, por disciplina social. Pero tenemos que sacar rédito de este asunto, de este tema, ¿verdad? Colonia de Sacramento, un tema turístico. Y yo voy a ir a algún lugar turístico y no me voy a ir a un lugar donde se mueren 50 personas por día. Voy a ir a un lugar así, con bajo índice, porque la nueva normalidad nos va a obligar a buscar este tipo de destinos. Entonces paraguayos y uruguayos tenemos que sacar alguna ventaja, algún provecho de esta situación que tenemos y que nos ha puesto, gracias al esfuerzo de la gente y la buena conducción política de los gobiernos, nos ha puesto en un lugar de vanguardia absoluta. Estamos bien y eso tenemos que saber transmitirlo al mundo. Bienvenido siempre y ojalá que nos sigamos cortando y encontrando, embajador. No, gracias a ustedes. Realmente y de corazón muy amables son, realmente muy amables en todo este recorrido que estamos haciendo y sé que cuando cumpla la visita a los 112 municipios, ahí realmente se me va a llenar el espíritu de gozo porque habré construido una red de amigos que no tiene precio. Es invalorable el poder venir próximamente y así como recién hiciste, me invitás a un asado, eso no tiene valor. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Bueno, aquí terminamos la transmisión en vivo donde vino el embajador de Paraguay, súper amable, súper cordial y bueno, y ojalá que cuando se inaugure ese barco bajo en la casa lo podamos invitar al embajador a que pueda venir a disfrutar ese sueño que tenemos que ojalá un día el puerto despegue y pueda salir adelante. Primeros pasos que se están haciendo y ojalá que sea así. Gracias.